E, y es una sesión, y así que la suma, torne en general, momento, por momento, diferencial, sobre la función de la función. En primer caso, la diferencia es E, 1 sobre E, y significa 1 medio de la base, que es 3 por la altura de 4,5, por los dos tercios de 4,5. Y, siguiente, acá no voy a considerar en absoluto, porque se trata de una barra, directamente, rígida, acá tampoco, solamente la diferencia de arama, y acá sí, sería 1 medio de 5 por 7,5, por dos tercios de 7,5. Efectuando los cálculos, voy a tener, ¿cuánto es el resultado? 57. 57 sobre 15, kilo de luz. Ahí concluye el proyecto. No olvidarse que este diagrama va desde acá, hacia el otro lado. ¿No? No sorges. Gracias. Gracias.